Hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo quiero mostrarles como nosotros vamos a configurar una presentación de un proyecto como en este caso tenemos una vivienda unifamiliar de dos niveles cuando ya lo tengamos terminado nosotros queremos por ejemplo imprimir en un tamaño de papel que nosotros necesitemos y además en una escala adecuada que nosotros querramos no entonces les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer una presentación final entonces como ya sabemos en esta parte del autocad que sería el model es donde nosotros diseñamos nuestros trabajos no hacemos nuestros proyectos y diferentes cosas no y también tenemos otras pestañas que son los layout layout en español significa presentación por lo tanto acá tendríamos una primera presentación y una segunda presentación por acá les he colocado una tercera presentación que es un papel de tamaño a 3 donde he configurado el proyecto para una escala 1 en 100 entonces vamos a hacer esta misma presentación pero ahora para un tamaño de papel a 2 lógicamente las escalas no van a ser las mismas no porque al tener un tamaño de papel más grande vamos a necesitar una escala mayor si bien entonces para eso nos vamos a ir a la layout que como ya les explique es donde vamos a realizar la presentación en la layout 1 o layout 2 que vendría a ser lo mismo bien lo primero que hay que hacer es configurar el tamaño del papel entonces para eso siempre nos aparece en el layout un tamaño estándar se podría decir un tamaño aleatorio entonces para configurarlo simplemente nos vamos acá en layout por ejemplo en layout 1 damos clic derecho y nos aparecerán estas opciones nos vamos a ir a esta opciones nos vamos a ir a esta opciones nos vamos a ir a esta opción que dice page setup manager entonces le damos clic nos aparecerán acá todas las presentaciones que tengamos en este caso tenemos 3 no la layout 1 la layout 2 y la presentación a 3 que ya les mostré entonces seleccionamos la layout 1 que es donde nosotros vamos a configurar ahora damos clic en modify donde vamos a hacer las modificaciones bueno lo primero que hay que hacer es seleccionar el plotter si nosotros tuviéramos un plotter instalado lo seleccionamos desde acá pero si nosotros queremos configurar nuestro proyecto y salir a imprimir afuera entonces lo vamos a configurar seleccionando esta opción dbwg pdf pc3 damos clic acá nos aparecerá esta opción colocamos la primera no tiene nada que ver y por esta parte vamos a seleccionar el tamaño del papel como ya sabemos vamos a configurar en este caso el tamaño a 2 verdad nos aparecen siempre dos opciones la primera vamos a seleccionarla para que ustedes puedan ver siempre nos saldrá el papel de manera horizontal y la segunda vamos a seleccionar la segunda y la segunda vamos a seleccionar también para que vean no saldrá en manera vertical si en este caso la vamos a dejar en la primera opción de manera horizontal ahora otra cosa que debemos fijarnos en what to plot tenemos que estar en layout si bien lo siguiente será que en la escala las unidades estén en milímetros si es importante eso para no tener problemas bien otra cosa que podemos hacer acá es por ejemplo si nosotros queremos que nuestro plano salga en blanco y negro seleccionamos monocromo si en este caso lo vamos a dejar ahí bien ahora le damos ok cerramos acá y como verán ya se configuró nuestro tamaño de papel a 2 ahora vamos a hacer la presentación para eso tenemos que agregar estas ventanas que son las vistas no por acá tenemos una vista por ejemplo nosotros podemos utilizar esta y configurarlas como nosotros queremos pero la voy a borrar para que ustedes vean como es que se agregan estas las selecciono y le pongo suprimir para borrarlas ahora para agregar una nueva vista hay dos maneras en realidad la primera es simplemente tecleando view view viewport y acá nos aparecerá este comando y acá vamos a poder añadir nuevas vistas si como verán acá tenemos varios tipos nosotros simplemente vamos a elegir simple le damos ok y ahora vamos a dibujar bueno vamos a desactivar este comando vamos a dibujar vamos a dibujar como si estuviéramos haciendo un rectángulo si es importante saber que todo lo que esté dentro de estas líneas punteadas será lo que se va a imprimir y todo lo que esté fuera de estas líneas punteadas no se imprimirá así que hay que tener cuidado en eso bueno para dar escala simplemente vamos a dar doble clic dentro de la vista si que es como si nosotros estuviéramos entrando en el model en realidad estamos entrando en el model porque si nosotros modificamos algo desde acá también se modificará en el model bueno para dar escala simplemente lo que debemos hacer es teclear el comando zoom simplemente tecleamos z y nos aparecerá el comando zoom le damos enter ahora como podrán darse cuenta acá abajo nos aparecieron varias opciones dentro de ellas está la opción escala podemos darle clic directamente o tecleamos enter que también debería ser lo mismo ahora nos piden ingresar un factor de escala vamos a digitar primero mil porque recordemos que habíamos configurado las unidades en milímetros ponemos una barra slash y ahora la escala a la que nosotros vamos a configurar el plano por ejemplo si queremos uno en 50 colocamos 50 si es importante que después de que coloquemos la escala tiene que ir siempre xp si esto es importante le damos enter y ya tenemos la escala 1 en 50 si que como podrán darse cuenta para este tamaño de papel esta escala es muy grande no entonces vamos a reducirla un poco podemos utilizar la escala 1 en 75 podemos utilizar la escala 1 en 75 que es un poco más pequeña entonces tecleamos zoom s de escala enter tecleamos 1000 slash 75 xp verdad y como verán esta escala ya es más aceptable para el tamaño de papel que tenemos bueno ahora vamos a centrar simplemente movemos el plano como podrán ver ahí nosotros ya podríamos imprimir los planos no pero como les mencioné anteriormente vamos a hacer un formato de este tipo entonces vamos a hacerlo a continuación vamos a la ya uno otra vez de vuelta bueno para salir de la vista simplemente una vez que centremos nuestro proyecto damos doble clic fuera de la vista si y ya estamos fuera ahora como vamos a configurar nuestro proyecto para quitar esta separación entre los planos hay dos formas la primera sería nos vamos al model seleccionamos uno de estos planos por ejemplo el primer nivel y lo acercamos al segundo nivel no y ahí estaríamos recortando la distancia entre los dos planos o simplemente desde acá podemos hacerlos fácilmente de la siguiente manera no vamos a tomar la vista y la vamos a hacer más pequeña solamente que nos entre un plano de esta forma vamos a entrar dentro de la vista doble clic movemos y centramos el primer plano si le damos escape y doble clic fuera y ahora vamos a copiar esta vista porque los comandos funcionan tal cual en el model entonces seleccionamos ponemos copiar y copiamos acá al costado no donde vamos a poner el primer nivel ahora en esta nueva vista vamos a ingresar doble clic doble clic movemos y buscamos el primer nivel si centramos para que nos quede correctamente a la altura de la segunda planta creo que ahí está bien ahora doble clic fuera para salir de la vista verdad bien ahora vamos a ponerle un membrete a nuestro plano yo tengo por acá un membrete ya preparado que es el que uso en mis trabajos entonces voy a ponerle el membrete por acá si bien entonces lo coloco por acá bueno acá copié simplemente utilizando control c control b a veces nosotros copiamos un membrete pero no nos cabe en el papel que tenemos entonces simplemente hay que escalarlo por ejemplo supongamos que al copiar este membrete nos haya quedado más grande de lo esperado por ejemplo de este tamaño si hubiésemos tenido de este tamaño simplemente lo seleccionamos con el comando escala sc lo reducimos al tamaño que nosotros necesitamos no bueno voy a regresarlo a como estaba ya entonces ahora el formato tiene un plano de localización entonces vamos a agregar ese plano también donde va a estar ubicado el terreno si entonces vamos a insertar un rectángulo por acá de esta forma que quede a la altura bien ya tenemos por acá donde vamos a poner la localización de nuestro terreno donde se va a llevar a cabo esta construcción bien ahora acá como podrán darse cuenta tenemos una vista circular y como es que vamos a insertar una vista circular bueno vamos a hacerlo de la siguiente manera como les vuelvo a repetir hay varias formas de añadir una vista nueva bueno la otra forma sería dándole clic acá en layout en la parte superior buscamos esta opción en este caso ya está seleccionada pero por defecto siempre nos aparece rectangular no que si nosotros hacemos una nueva vista rectangular es igual como hicimos anteriormente no vamos a borrar esto porque lo que nosotros queremos es una vista circular lo que hacemos dibujamos un círculo vamos a mover por acá para que nos quede centrado bien entonces ahora vamos a convertir este círculo en vista no nos vamos acá layout ahora vamos a desplegar las opciones y tenemos que la tercera es object con esta opción vamos a convertir cualquier objeto en una nueva vista no entonces le damos clic y nos pide seleccionar el objeto seleccionamos el círculo y ahora ya es una nueva vista no damos doble clic dentro por acá tengo el plano de localización donde la vivienda está ubicada acá bueno nosotros podemos simplemente esta vista dejarla sin ningún tipo de escala no porque no es tan importante en este caso pero vamos a darle nosotros una escala zoom escala ya sabemos que debemos darle antes doble clic en la vista verdad ingresamos la escala por ejemplo mil como este es un plano muy grande vamos a darle una escala más pequeña 1000 en 5000 xp y bueno creo que estaría bien 1 en 5000 si entonces doble clic fuera y ya tenemos nuestro plano de localización ahora que más tenemos por acá tenemos el norte magnético que simplemente lo copiamos control c control v lo importante de esto como podrán darse cuenta que acá en layout nosotros tenemos muchas más opciones para hacer una presentación que en el model de repente sería un poco más complicada verdad ahora copiamos acá estos textos si control c control v y nosotros podemos crear nuestros propios formatos no por ejemplo yo ya tengo creado este formato y puedo utilizarlo en algún otro proyecto no entonces pongo pegar acá como el tamaño a 3 es más pequeño lógicamente estos textos estarán más pequeños también no entonces selecciono todo y le doy una escala mayor simplemente escala sc selecciono el comando y por acá le voy a dar una escala mayor ahí estaría bien ahora vamos a mover nuevamente esto comando para mover activamos orto y creo que ahí estaría bien no esto también lo vamos a mover vamos a ponerlo por acá acá vamos a seleccionar donde está ubicado el terreno si y bueno como verán ya tenemos configurado nuestro plano para una presentación ahora vamos a ver cómo es que va a quedar al momento que nosotros vamos a imprimir seleccionamos acá la imagen de la impresora o podemos poner control p para que nos aparezcan las opciones si ahora ponemos acá en vista previa en este caso como habíamos dejado el formato a color nos aparece a color ahora nosotros no queremos que aparezcan estas líneas verdad entonces vamos a hacer que desaparezcan ponemos cancelar estamos nuevamente en la yao para que desaparezcan estos dos cuadros vamos a seleccionarlos nos vamos a ir a home y vamos a seleccionar la capa que es la que nunca se va a imprimir que es death point si le damos ese estilo de capa a estos dos cuadros vamos a encerrar todo nuestro proyecto para que se vea mejor si bien ya tenemos nuestro proyecto configurado ahora vamos a ver nuevamente cómo se ve la vista previa antes de ser impreso como pueden ver al ponerle ese estilo de capa a los recuadros de las vistas ya no aparecerán en la impresión no y nuestro proyecto ya está listo para ser impreso si lo queremos en blanco y negro simplemente lo seleccionamos acá monochrome vamos acá a la vista previa y ya está en blanco y negro bueno para guardar nuestro proyecto simplemente le vamos a dar en esta opción aplicar para la yao si de esta manera nosotros podemos llevar nuestro proyecto e imprimir en otro lugar si le vamos a dar acá aplicar si le damos ok esto se convertirá en un documento pdf no por ejemplo vamos a guardarlo acá y esto se convertirá en un documento pdf que también nosotros podemos llevar a imprimir verdad bien bueno amigos el objetivo de este vídeo era mostrarles cómo configurar su plano en una presentación final dándole una escala determinada ustedes ya vieron cómo se hace eso además seleccionando un papel adecuado bueno amigos así que ya saben si este vídeo ha sido útil para ustedes no olvides darle me gusta compártelo con tus amigos y te invito a suscribirte a este canal para más tutoriales entonces nos vemos en la próxima chao y y y y y